Tiene la palabra el señor diputado Juan Manuel Pereira. Gracias, señor presidente. La presente ley que estamos tratando tiene como objeto la prevención de hechos violentos y la sanción de delitos cometidos con motivo en ocasión de realización de espectáculos futbolísticos en todo el territorio nacional. Voy a votarlo afirmativo en general. Señor presidente, me pregunto y se lo pregunto. El tratamiento apurado en extraordinarias de esta ley de penalizar a los barra bravas tendría que haber sido la primera ley que enviara el señor presidente Mauricio Macri a esta Cámara de Diputados. Por qué él esto, por qué hoy la tratamos. Él conoce más que nadie porque fue presidente de una gran institución del fútbol argentino. y eso hay que agregar a esto, que el actual presidente de este club, como el presidente de la AFA, son sus amigos. Yo también fui dirigente de fútbol varios años y podría decir muchas cosas. Señor presidente, esta importante ley, ¿por qué tuvo que pasar tres años para que se trate en este recinto? Esa es la pregunta, tres años. Lo lógico, proyecto del Ejecutivo, claro que sí. Lo bueno debía haber sido invitar a varias reuniones de debate en comisiones y a los actores realmente que administran este deporte en Buenos Aires y en todo el país, como bien se ha dicho, federal. Los presidentes de todas las ligas, de cada una de las provincias argentinas, lo mismo los presidentes de los principales clubes afiliados a la AFA, la gente de la AFA, por lógico, tendría que decir lo suyo, cuál es el compromiso que van a hacer para poner en práctica esta ley y que tenga el éxito que todos aspiramos, claro que sí. Porque, valga la redundancia, el éxito o el fracaso va a pasar por ellos, ellos, los dirigentes de las instituciones del fútbol, que trabajan todas las semanas y también los fines de semana con más razón porque es cuando se realizan los eventos, cómo lo van a aplicar. No solamente, señor presidente, profundizar en lo penal, como mayormente esta ley, diríamos así que lo más fuerte es la penalización. Hay que profundizar en la educación, siempre hablando del fútbol, de los deportes en general, porque no solamente el fútbol, eso es lo que le está faltando. Educación, educativo y cultural, educativo y cultural. Esto lo quería decir, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.